¡Gracias! Tú eres el que ha pagado el taxi, claro Yo soy el que ha pagado el taxi Es que cuando ha llegado el taxi me dice ¿Es usted Ricardo? Y le digo, yo no Yo soy Fernando Y dice, pero bueno, entonces ¿Dónde está Ricardo? Y digo, a lo mejor es la persona que me está esperando para la entrevista Y bueno, pues el hombre se ha fiado Y yo más que nada por no pagar el taxi, claro Y le he dicho, localízame a Ricardo ¿Te imaginas que fuera otro taxi para otra persona? Y acabas ahora de repente en el aeropuerto Sería una coincidencia tremenda Sí, ¿no? Como que caiga ahí en el mismo sitio Y cuando me ha dicho que íbamos al Cabañal Digo, vaya, pues es un buen sitio ¿Sí? ¿Conoces el Cabañal? Sí, la Semana Santa, reconocido Además estamos en un bar, en un restaurante homónimo Que se llama El Cabañal, pero con K y con Ñ Y con Ñ No sé si habías estado en este lugar anteriormente, en este restaurante Lleva dos meses abierto Sí, sí, por eso, bro No creo, ¿no? De verdad, Ricardo ¿Qué pasa? Oriéntame, pero No, no sé, oriéntame tú Tú vives más tú Yo he nacido aquí Menos mal que estaba hablando con el dueño Y me he informado de todo esto No, yo sabía que iba a grabar contigo Hoy, antes de saber que iba a grabar aquí Y hace unos días, pues nos han conseguido este sitio Que la verdad que pinta de puta madre Está muy bien Marisquito también Hay una pared con recordatorio de las maderas de las cubas Hostia, es verdad Sabes tú mucho más de este sitio que yo Ahora mismo Mientras tú estabas preparando todo esto Yo estaba hablando con el propietario Y las preguntadas las has interrogado Bueno, sí Entre unas cosas y otras, sí Por cierto, no había visto las tapas ¡Uy, caracoles! ¿Que tienes hambre o qué? ¿No has comido? Sí, sí Pero siempre te entra como Pero caracoles, no Llevo tiempo ya Sin comer Buscando los caracoles Pues mira, ya sabes Bueno Cuando terminemos No lo quiero mirar ¿Me puedes pasar un abridor, por favor? Disculpa, para abrírmela Es que me han dado una cerveza, pero no me Yo creía que era para los caracoles Hostia, ¿no? Me voy a abrir aquí Bueno, salud ¿Con qué? Tú estás viendo agua Dicen que da mala suerte Pero vamos a ver ¿Qué va? Buenísima Pues, como te decía Me gusta el agua con gas Pero no había No había preparado O sea, no había probado Esta se ve que no ve Que no ve la luz del sol Hasta que tú la abres Y te la bebes No sé si eso Parece muy bien Sí, claro La botella es negra O sea Sí Que la envasará en oscuras Exacto Gente ciega, además Sí, sí De maravilla Como para velar las fotos Tienen un cuarto rojo ¿Cómo podemos atinar Con el chorro? Es eso, es gente que Por eso pillan a ciegos Porque pierdes un sentido Pero se agudizan los demás Entonces, claro No ven nada Y la ponen ahí como Con cuentagotas Exactamente Tiran un montón de rato Para llenar esto Vale, vale Está muy rica Tú vives aquí en Valencia Hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí Como siete años Y qué trajo A vivir aquí a Valencia Mis hijos Que estaban trabajando aquí Y, bueno Yo estaba viviendo En Torrevieja Y, bueno Pues Se quedaron los dos Sin pareja Y Se pusieron a vivir juntos Y, bueno Para que yo no estuviera solo Y tal Porque me iba haciendo mayor Y, bueno No saben que los mayores Son ellos Ellos Bueno Vamos, vamos, vamos ¿Dónde va a parar? O sea Antes vivían conmigo Y ahora soy yo El que vive con ellos Claro, bueno Como que se van cambiando los roles Sí, sí, sí ¿Te echan la bronca Si llegas tarde o qué? Por favor No Y cuando voy a salir Es lo peor ¿Dónde vas? ¿Con quién? Ten cuidado ¿A qué hora vas a volver? ¿Tú has sido igual al revés? No, no Por supuesto que no ¿Tú dejabas de hacer lo que hicieran? No, no No, hombre No O sea Como dice Oye, papá Que me voy a dar una Y dice Lo que quieras Pero a las diez en casa Pues no Pero en fin Muy bien Y ya me vine Me vine con ellos Porque no querían que estuviera solo Y también Bueno Llevamos viviendo aquí Siete años Aproximadamente juntos Has vivido en muchas partes de España ¿No? Bueno Estaba comentando también Que he sido un poco Últimamente El corredor del Mediterráneo Sí Porque empecé por Por Águilas Por Mazarrón Torrevieja O sea Valencia O sea Ya Se me quedó Castellón un poquito Alicante Que he estado Mucho tiempo En mis principios No mis principios Cuando tenía Veinti y pocos años Allí estuve Varias temporadas Trabajando allí O sea que el mar Te ha llamado siempre Estar viviendo cerca del mar Pues sí Sí Es verdad Que debe dar Paz y tranquilidad Y todo eso Hombre Tener una parte de la ciudad Donde no hay nada Donde sabes que miras para allá Y sabes como que hay De aquí para allá Hay hijos de puta Pero de aquí para allá no ¿A qué no han pasado? De un lado a otro No porque están Están ahogados Por lo menos durante un tiempo muy largo Qué macabro eres No tienes nada Madre mía No porque quiero decir Joder No hay edificios No hay atascos No hay Eres un pecador Yo soy una persona horrible Vale, vale, vale No sabes dónde has venido aquí Esto es todo mal No, pues en el taxi Ya te lo he dicho He venido en el taxi Bueno que Y Sí Pues que No es una Como la cuarta pared De un escenario Sabes que tienes ahí Un Un horizonte Pero claro Yo soy aragonés O sea Que te has acostumbrado Y tengo el Ebro Como decía el maño La primera vez Que le llevaron a ver el mar Dijeron Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y el maño decía Hombre Comparado con el Ebro Al ancho le gana Pero a lo largo Quién sabe No lo veo ¿Sabes? No me cuentas ¿Y tú ¿En dónde naciste específicamente? Zaragoza ¿Y cómo fue esta? Porque tú empezaste muy temprano ¿Cómo fue? No lo sé Yo lo haría ¿Cómo fue antes? ¿No? ¿Qué hacían tus padres? Ya, ya, ya ¿Tú sabes cómo se conocieron tus padres? Porque a mí estas cosas me Pues sí O sea Mi padre Era de familia de joteros Y entonces Por aquel tiempo Organizaban guateques Lo que se llamaba Los guateques De De los años 70 Lo organizaban también Entonces A base de rondallas O sea Vas a tocar Y con la guitarra Y iban a bailar con las chicas Los padres de la casa Les paraban una merienda Les invitaban Y todo esto Y bueno Y allí pues Se conocieron Se conocieron Mi padre Tocaba la jota Bailaba la jota Y mi madre No, mi madre Su padre Tuvo una fábrica De O sea De cemento En En Zaragoza Fueron Los que hicieron Todas las aceras O sea En Zaragoza Sí, sí Y bueno Pues No lo sé Se cayeron bien Pero justo Pues cuando Se fueron a casar Lo que fuera Pues vino La guerra Y Y mi padre A mi padre Le tocó aquí Con 18 años Y tal Y bueno Y se fue al frente Con los reguetés Y bueno Volvió Volvió Y tuvo que hacer El servicio militar Obligatorio Porque Pero si Ganó la guerra Esto cómo va Ahora tengo que hacer La mili Tengo que jurar La bandera Después de que O sea Me he peleado Por ella O sea Es como si te mandaran A hacer el circuito Le Mans Y luego te dicen Sácate el carnet Del coche No, no Y luego vete a tu casa Como puedas O sea No, pero Bueno De hecho Hay gente Que corre en moto Y no tiene carnet Claro Exactamente Y corre en coche Y no tiene carnet Bueno Pues algo será Como eso es la memoria Dando vueltas Dando vueltas Pues bueno En fin Que bien Se conocieron Y luego a la vuelta Pues se casaron Y tuvieron mi hermano Pedro Mi tato Y bueno Pues mi padre Vino un poco cascado De los pulmones De la guerra Y bueno ¿De los pulmones por qué? Pues yo que sé Enfermedades O lo que sea Se lo acabó de arreglar Cuando entró a trabajar En la frónica De mi abuelo Y a lo joder Con el polvo Del cemento Claro, claro Ahí ya Ahí ya cascó La remator Y bueno Y bueno Se dedicó profesionalmente Al folclore aragonés Entonces Mi madre Pues que me encantaba La jota Y todo esto Pues Empezó a bailar con él Y tal Bueno Y mi hermano Pues empezó Chiquitito Pues haciendo Entre meses baturros Con mi madre Y tal Formaron una compañía De variedades Y folclore Y bueno Y así Y tú naciste ahí En esa familia Sí Con todo ese tinglao Con esa familia de artistas Un poco tenías que hacer No te podías escaparte De ser artista Bueno Es que no quería Claro, claro No quería escaparme De hecho Quería estar Siempre en el escenario Y desde muy pequeñito Pues Aprenderme Todo lo que hacían los demás O sea Por si alguno se iba A poderle suplir Entonces Ya empecé a suplir Desde los tres años ¿A los tres años Ya estabas actuando? Sí, sí ¿Cómo haciendo ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? ¿Cómo qué? Sí, que te ponían ¿Haciendo qué? Vale Como un artista No, pero ¿qué haciendo? ¿Qué tipo de...? Cantaba Canción Española Sí Y Jotas con mi hermano A dúo Y luego Me consta que también Estuviste un tiempo Con tu familia también Haciendo de payaso Bueno, sí Eso fue a los cuatro años No, no De circo no En la misma compañía En la misma, vale Lo que pasa es que Google Está puesto ahí como No está Wikipedia lo tienes regular Yo lo sé Pero a lo mejor Puedo pasar a Guinness Como el fallo de Wikipedia Claro Eso es Bueno, bueno Y nada Pues sí Empecé a hacer de De clon Y bueno Pues cuatro años Empecé Y ya Hacía Canción Española Color y Folclore Pero no tuviste que pasar esto Que pasa a mucha gente Que cuando decía Que quiere ser artista Tiene que pasar por un drama Con la familia Y explicárselo tal Aquí no había necesidad Evidentemente Bueno, eso fue más tarde Cuando cumplí los 12 años Entonces Sí, yo le dije a A mi madre Que yo quería ser Artista Y que si no me dejaba Ser artista Que me moriría Así se lo dijiste Lo debía decir tan serio Que mi madre Que mi madre Treparía por las paredes O algo Y yo Hijo mío Tú artista Vale, vale Y bueno Pues yo quería ser Artista profesional Y empecé a hacer Bueno Desde aquellos cuatro años Ya empecé a hacer Todo tipo de géneros De hecho Pues Un ballet clásico español La zarzuela Un montón de cosas Comedia musical O sea, para ti Todos los géneros que había Yo quería ser artista O sea No No ser En una especialidad El más importante De todos No Yo quería Quedar bien Al lado del Del más importante En cada género Un poquito de todo ¿No? Como dicen Aprendiz de todo Y No, eso no Que no quede nada Pues es esto, ¿no? Eso no Hombre, no No, bueno Pero sí que La música ha ido muy ligada Siempre a lo que tú Has ido haciendo Sí, sí, sí De hecho En televisión De tus primeras apariciones Aparte de los sketch Y los gags También estaban las canciones Como La Ramona O Bellotero Que se hicieron bastante Bueno Y muchas cosas más O sea Porque yo empecé Haciendo imitaciones En televisión La Juanito Valderrama Y cosas así Cantadores Que imitabas Y Tom Jones Y Roberto Carlos Y Andabur O sea Yo he hecho imitaciones Incluso Con mucho Con mucho orgullo A Rafael Que de hecho Pues es Él lo ha dicho Varias veces Que de los que Le han imitado Pues el único Era Fernando Exceso O sea Porque yo Siempre me ha gustado Imitar No parodiar Y al mismo tiempo Me gustaba montar Las imitaciones Me gustaba montarlas Con luz O sea Escenografía Para que pareciera No solo Que estuvieran oyendo A ese cantante Sino Que lo estaban viendo O sea Imitar por ejemplo Alberto Gorte Mi gran amigo Pues el cuerpo mío Pues no Con el de Alberto Quizás era complicado No tiene nada que ver Pero claro Cuando un amigo se va Era una cosa que Yo recuerdo que cuando canté Una vez Cuando un amigo se va Fue cuando murió Nino Bravo Que empecé Pues cantando América América Todo un inmenso jardín Eso es América Bueno pues entonces Terminaba la canción Y había una banqueta Y entonces Se apagaban Se apagaban las luces El foco Se iba al suelo Allí había una rosa Y empezaba yo a cantar Cuando un amigo Se va Que da un tesón encendido Que no lo vuelve a llenar La llegada De otro amigo Bueno Joder Sí, sí Pero veo que Tú vas cantando Al día a día Es algo que te Que forma parte No, yo no voy por la calle así No, digo tú en tu casa Para contigo No, pero como has dicho No sé qué La Ramona y tal Pues yo Quería decirte Que también había cantado Otras cosas Pero bueno Pero gracias a Dios Sí Empecé a cantar Desde los dos años y medio Y gracias a Dios Pues Como aquel que dice Hasta Hasta los doce años Así No tuve Ni una sola afonía Y Bueno Y fue casualmente Se produjo Se produjeron Dos afonías Y fueron Coincidieron con las veces Que yo iba a grabar Canción española Para hacer la competencia Paquito de Jerez Con aquel de Billete, billete Pero qué bonitos son Bueno Pues nada Y no pudiste grabar Afónico y no pude grabar Pero Pero luego hay que darle Gracias a Dios Porque a lo mejor Si grabo y tengo éxito Pues Igual me hubiera dedicado A la canción española Nada más Y dejar el humor Hubiera sido Horroroso para mí Cuando empieza por ejemplo A pesar en tu carrera El humor Cuando empieza a tener Un papel O sea Un papel muy importante A los cuatro años A los cuatro años Porque tú imagínate Lo que era Pues Salir Vestido de payasito Con el tamaño De El respaldo De una serie de tijera Y bueno Y aprenderme Pues Parodias De 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 Doce minutos Y bueno Yo me llevaba Nanín Porque claro Como hacía La canción española Pues En los carceles Tenía un cliché Vestido Pues Con mi caracol Mi sombrero Cordobés Tal cual Que era Fernandito Exceso Y luego Del payasín Era Nanín Y así Fui recorriendo Pues Casi todos los pueblos De España Te has recorrido España Básicamente Actuando Has conocido Todo el territorio Si Si Luego ya Cuando A raíz de Hacerme profesional Entonces Empecé A firmar Contratos Y todo eso Con trece años O sea Y cuando empiezas ¿Cómo empieza la tele? ¿Cómo llegas A ahí? Porque ahí había Una tele Pues más difícil Que para qué Muy difícil Muy difícil ¿Dónde pondrías tú El primer paso A que tú acabarás allí? Pues bueno Yo trabajaba En salas de fiesta Tal Veintipocos años Y entonces Pues sí Tenía un cartel En las salas O sea Muy bien Llenando Esto Lo otro Te conocía Y había gente Que te conocía Bueno Sí Pero de verme Trabajar Claro De verme trabajar Entonces Pues llegó Una noche vieja Y creo que ya No quedaban más cómicos En el país Y me dijeron De ir allí Y fui Hice un esquete Con Chicho Cordillo A veces De dos cómicos Que bueno Que se encuentran Se quieren Se aman No sé qué Porque tengas suerte Y al final Nos dábamos un abrazo Nos dábamos la vuelta Y tenemos un puñal Clavado en la espada Cada uno Y hice por primera vez El Coñalapar ¿Ahí es donde te hiciste La primera vez? Sí Sí Porque Yo Coñalapar Lo estrené En una compañía Encabezada por Rocío Jurado Que se titulaba Paso Doble Y lo estrené Porque El espectáculo Era a gran derecho En autores Entonces Si metías algo Pues te quedabas Sin cobrar Pero Pero también Tenías que Te lo tenían que admitir O sea Los autores Entonces Fue Contratarlo en Zaragoza Que yo empecé en Zaragoza Con ellos Y Y Y bueno ¿Y qué hago? Y yo ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y por la noche Pum, pum, pum Hice el Coñalaparra Pero escribiste ahí En plan Sí Y al día siguiente Lo estrené Lo estrené allí O sea Posiblemente Tengan El Coñalaparra Posiblemente Tengan 50 y Algo años 52 años O sea Y funcionó así La primera vez Aún lo sigo haciendo Exacto Aún lo sigo haciendo Sí Hay como Hay como piezas Hay momentos que se te ocurren Y quizás es esto ¿No? En momentos de necesidad Creo que es cuando El ingenio más se tiene que agudizar Para sacar algo Y muchas veces salen Cosas que quedan para siempre En momentos de apuro Sí, sí Pero normalmente O sea La improvisación No es buena La improvisación prevista Sí ¿Cómo es esto? Pues bueno Tienes que dar a entender al público Que estás improvisando Pero en realidad Te lo has estudiado Y te lo has bamao O sea Pero ¿Cómo lo haces? Pues con cara de no saber O sea Es como Un guión En una película Te lo tienes que saber de memoria Para ignorarlo Claro Para fingir Que está pasando Lo que está pasando Claro Que lo oyes por primera vez O sea Pero claro Tienes que saber Cuando tienes que contestar Qué es lo que tienes que contestar Pero En realidad Yo he sido también Que en las películas Pues me ha gustado Que me dieran Un poco de libertad Para moldar El diálogo A mi forma de hablar De hecho Ahora me conocen más Por mi voz Que por la cara O sea A mí de espaldas O sea Todo el mundo dice Mira, es eso Luego te giras y dicen Ah, no estoy seguro No, haré valor Es verdad Mi gran amigo Me gustaría mucho saber Porque me genera mucha curiosidad Como Siendo de un par de generaciones Detrás de la tuya O tres Yo no sé medir las generaciones No sé en cuál estoy Bueno, yo En una de esas Yo sí Y tú no deberías saber Mejor que yo Porque tienes pocas generaciones Sinvergüenza Ay, perdón ¡Canada! Lo que quería preguntar Es cómo era O qué valoración Ves que se le daba A la figura del artista En aquella España De posguerra ¿No? Y de Muy buena Muy buena Tú piensas que En realidad La gente pues era La radio Y Y poco más Lo que Y las actuaciones en directo Lo que hacían que un artista Se convirtiera en popular O sea Claro Entonces No, yo Yo he recorrido Como Como decía Fernando Farrilán Gómez En la bicicleta Bueno, no No Cuando decía La película esta Donde Donde Iba Con una compañía Con una compañía De comedia Y todo esto Pueblo a pueblo Trabajando Pues O sea Itinerante Comediante Y bueno Pues Allí El artista Era Era un ser O sea Que te estaba Llevando a otro A otro mundo A otra historia A otra Y claro Había una veneración Un respeto Casi En todos los espectáculos Había de estar sentado Luego con el paso del tiempo Que llegó el teatro Pues Allí Las señoras Iban a la peluquería O sea Los caballeros Ponían un traje Una corbata Porque El ir a un teatro O a ver a un artista Era una fiesta Claro Y era como una ocasión especial En la que uno se ponía Las mejores galas Y todo esto Pero además en esto Tú llegaste a vivir La censura Del momento En algo de lo que De lo que tú hacías Hombre claro Yo La censura Nos tenía Llevábamos un libreto Un libreto Con Las letras Los diálogos Letras de las canciones Los diálogos Todo eso Señado por el Por el gobierno El gobierno civil Era obligatorio llevar Eso Todo el dossier En un libreto Sí Y bueno pues También había forma De eludir La censura Y empezó a funcionar El ingenio Claro Para Sortear Sortear ¿Cómo que por ejemplo? Y aparte Yo que sé La doble intención El contexto ¿No? El hacer Jugar con el tono Quizás Y jugar con Eso de Oye ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno Y el Y teníamos una Teníamos una cosa Que era Importante Para nosotros Que Que cuando Cuando entraba El censor En el teatro La taquillera Pulsaba Una luz Que se encendía En el escenario Una luz roja ¿La veía solamente El artista? ¿La veía el público O solo el artista? No, no Los artistas Vale Tú decías El censor está aquí El censor Ya sabéis Luego Mantoncito Por Por el bikini No sé qué Tal Y bueno Y ya Un lenguaje Pues Bien O sea Pero Estaban tan distraídos Creo yo Con Con el vestido De De las Vedeces Y todo esto Que tal vez La palabra No la dominaban También Podrías haber dicho Lo que Y bueno Y sí Cambiábamos Cambiábamos Las palabras Como público ¿Tú crees que te lo odías? Que ya O sea Estabas viendo la función Y de repente Podías decir Entro al censor Porque acaban de cambiar Acaban de cambiar Lo que están haciendo ¿No? Tú estarás ahí sentado Y decir Seguro que ha entrado al censor Bueno No O sea Quiero decir El público Soy el público Y el público Se tiene que divertir Y distraer Entonces Pues nada Había que O sea Había que ser ingenioso O sea ¿Tú tienes algún Pero te acuerdas De algo como De alguna cuestión concreta En que hayas En que hayas buscado Como la salida A la cena Yo recuerdo Una cosa escrita Por un tío abuelo mío Luis Esteso Un dramaturgo Y cómico Y escritor Donde Tenía O sea Llenaba los teatros Y tal Igual Tiempo de la República Esto Y Fue el Fue el maestro de Ramper Del gran cómico Ramper Y bueno Pues Tenía Una hija Una hija Que O sea Trabajaba con él Y salía al escenario Y le pegaron un meneo A la hija ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¿Qué tal? Se metió para adentro Llorando Al rato La segunda parte Sale otra vez ¡Fuera! 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 ¿Por qué? Pues no le gustaba Yo qué sé Bueno Vale Pero ya empezó Cuando salió Luis Esteso Empezaron todos Que salga fulanita Que salga fulanita Para jorobar ¿No? Que salga la hija Que salga la hija Que salga la hija Y se paró Luis Esteso Y dijo Pero ¿Para qué queréis Que la saque otra vez? ¿Para que me la volváis A menear? Claro Y ahí Ese era el juego de palabras Porque La realidad era Es que era un meneo O sea Tirar a un artista para atrás Era un meneo Claro Era jugar En doble sentido Jugar con la palabra Que es lo más bonito Que hay Tú cuando Claro Tú Cuando tú Estás en ese Ir haciendo giras Ir haciendo actuaciones Y tal Aparece la televisión En España Como que Viste nacer la televisión Sí Viste esa caja Que de repente Había en casa De no toda la gente Sí Era en el bar Enfrente de mi casa Allí donde nos reuníamos A ver la primera televisión Que había en el barrio ¿Te dio un objetivo? ¿De decir Yo tengo que salir ahí? ¿Se te dio eso Entre Cija y Cija O tú Estabas bien actuando? No tenía metas O sea Era todo Ser artista Y creer que Cuando llegas allí artista Puedes llegar a todos los lados De hecho Teníamos un espectáculo En una academia De artistas De Gorita López En Zaragoza Donde Luego cada 15 días Cada mes Hacíamos un espectáculo diferente En el teatro principal Un domingo por la mañana Y allí pues Bueno pues Allí estábamos Artistas Y aplausos Y la de Dios Trabajábamos con orquesta O sea Bueno Y eso A los 11 años O 10 años Jorge Y cuando tú llegas a la tele ¿Cómo es ese descubrimiento? Es empezar a ver ese mundo Que no sé si era muy distinto A lo que venías viendo De escenario Encontrarte en platós Y con todo eso Pero yo siempre He pretendido Y lo he conseguido Adaptarme A todos los medios Donde he trabajado Entonces yo Cuando trabajaba en televisión Yo miraba siempre El piloto rojo Para saber que cámara Estaba Estaba funcionando En ese momento Conmigo Entonces Yo miraba siempre Porque entonces A diferencia del cine En la televisión Te puedes dirigir A la cámara Pues Yo miraba Hacia la cámara Y me hacía La ilusión O sea La idea De que La familia Había una familia allí Sentada en un sofá Y que me estaba mirando Y que me estaba mirando Entonces yo Me dirigía allí Pero de pronto Pum Se encendía La cámara de este lado Y entonces ¿Cómo haces para volverte ahí Y dejar a esa familia Ahí en el sillón? Pues entonces yo Los corría Y ya O sea La familia hacía como Y se ponía ahí Como el sofá Tenía ruedas Claro Y me dirigía a ellos Porque en realidad La televisión Me estaba dando Hacia ellos otra vez Claro Y esto era como una cosa Que te ponías tú Para sentir el público Porque me imagino Que al estar acostumbrado A actuar delante de gente Que tienes una devolución Inmediata De lo que está pasando Era un poco más extraño ¿No? El trabajo en directo Es una maravilla Tiene una respuesta Inmediata Para lo bueno Y para lo malo Ostras claro Claro Porque que te abuche ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te han tirado En algún escenario? No Me hubieran dicho guapo Que suena como abucheo Y entonces Te hiciste el colega De Julio Iglesias ¿No? En este tiempo En televisión Bueno Colega de mucha gente Que trabajaba alrededor Pero vi una Entiendo que había Una amistad Bastante como Afectuosa Entre Julio y Iglesias Bueno Sí O sea yo En aquel tiempo Pues estaba Valerio Lazaroff Que hacía programas Con Con figuras Y hacía pues A lo mejor Cinco programas Yo hice Uno de esos Uno de esos bloques Pero cuando vi A Julio Iglesias Le pusieron un cómico En cada programa Y bueno Me tocó a mí Y entonces Como yo le invitaba Pues le dije Me gustaría invitarte Pero Fernando Pero Fernando Pero ¿Por qué? Que sí Hombre Que sí Tiré tu bañuelo Al río Venga Vamos Vamos ahí Y bueno Pues fue un inicio De una amistad O sea Se mató de la risa Cuando hicimos una parodia De Andaluz Y bueno Muy Muy majo Y me quiere mucho ¿Has sido Durante el tiempo ¿Seguís en contacto A día de hoy? Bueno No tenemos el teléfono Ninguno de los dos Pero Cuando viene a España Y hace algún Recital Yo siempre Me pillo a cerca Voy a verlo Bueno ¿Qué recuerdo guardas De aquella época De estar en la televisión Antes de que empezaran Las películas Y todo esto? Bueno Todo Una vorágine O sea ¿Es de hecho Guardas recuerdo? Sí O sea Se ha borrado todo Eduardo Guardo vivencias O sea Recuerdos No Bueno Sí Recuerdos Porque la memoria Yo creo que no No lo sé Es un La memoria Es de un mal estudiante Y en cambio Pues El que tiene recuerdos Pues Amigo mío Es más Es más importante Es como tener fotos ¿No? O destellos De momentos concretos Incluso olores ¿Olores? Sí, sí Eso es curioso Porque hay olores Que te traen directamente Al pasado Pero como un tiro Y es ineludible Sí, sí, sí ¿Hay alguno que identifiques así? Sí, pues Las chuletas de cordero ¿A qué te recuerdan? Pues toda mi vida Porque siempre han habido Soy alores El salto de estar en la televisión A empezar a hacer películas ¿Cuándo se te propone por primera vez? O cuando tú propones O preguntas No sé cómo es Si te lo propusieron Lo propusiste tú Fuiste buscando Para salir en una película Bueno O sea, la televisión Normalmente al cómico Le lleva al cine Normalmente No sé por qué El primer papel Que te ofrecen en el cine Es de un afeminado En aquella época Me imagino Sí, sí Y yo Pues No iba a ser una excepción O sea Era un papel De un De un decorador Afeminado La película era Amor Celos, amor Y mercado común Con un guión de Alfonso Pasco Y bueno También la presentación Fue mi presentación Cinematográfica Y también la presentación De Victoria Vera O sea Somos Coetáneos Y bueno Pues esa fue La primera película Y Y de ahí Pues Me ofrecieron un contrato De tres películas Con Luis María Delgado Y Y bueno Pues hice Pepito Piscinas Y todas estas películas Pero Pero bueno Todo esto Iba Iba mezclado ya Con Con las actuaciones En directo Las galas De verano Y todo esto Y bueno Pues Esto pues Llevó pues No lo sé Iba O sea Iba Copando Copando Otro tipo De parcela Era El cine O sea Faltaba el teatro Pero el teatro Pero el teatro Con compañía Propia Porque yo En el teatro Había hecho Un montón de cosas Pero Bueno Pues Vino Vino a colación Lo de hacer Teatro El teatro El teatro Siguió Con el cine Porque cuando hice La primera obra de teatro Que era O sea Hay bellotero Bellotero Que fue O algo pasado En la canción Que fue un disco Que yo hice Un rock Con traje de pana Y mi boina puesta Soy el más bonito Que viene a la fiesta Bueno Bueno Que se hizo Muy popular Entonces Lo utilicé Como título Del teatro Y Y ahí El teatro Pues se dice Mi primera compañía Con Pues con Bebé Palmer De primera BD Lo hice con Bueno Y Norma Dual Que iba de segunda BD Que luego Pues fue ya Primera BD En todas las revistas Que yo he hecho Entonces De hecho En una gran amistad Yo soy Padrino De su primer hijo Y bueno Entonces Pues es Ahí vino La segunda época Cinematográfica Cuando yo estaba En el teatro Calderón Vino Vino José María No Bueno Ya lo diré Sí, sí, sí Mira Vino Un productor De Rizabal Que en realidad Era un ayudante De producción Y Y bueno Que por O sea Por 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 tomar la decisión De hablar Con pajares Y conmigo Pues luego Se convirtió En productor De una de nuestras Películas O sea De Los energéticos Eso no era Cerezo ¿Eh? ¿No era Cerezo? No, no, no Cerezo Las ha cogido Todas hechas ya Ah, vale Bueno La verdad es que no Yo hice Creo que fue La última película Que hice Fue con Con Cerezo Sí, sí, sí El amor Sí tiene cura Con Esperanza Bueno Pues Allí Se flagó Que hicimos Los viñeros Ahí nació Digamos El dúo cómico Sí, sí Bueno Que nunca Hemos sido pareja Pero A fuerza de Tú cuando ofreces Un artículo Pues bueno Si lo ofreces Y lo acepta La gente Pues no puedes No puedes evitar Que te llamen Que te traten Como pareja Claro Si no habéis Ha sido un dúo cómico Como clásico De televisión Aunque El paso del tiempo Hicimos La extraña pareja Sí, exactamente Extraña pareja En teatro Que fue un pelotazo Guau Qué maravilla Qué gozada ¿Cuánto tiempo Estuvisteis con la obra? Pues estuvimos un año Estuvimos un año Y bueno Pues Porque No lo sé Porque Cada uno Teníamos otras cosas Que hacer Bueno En fin Y bueno Pues hicimos Esas tres películas Bueno Hicimos tres películas Con Con José María Reizaba Que serían Los Vingueros Que al este El oeste No Al este El oeste Luego Es que hicimos O sea Nos convertimos En coproductores Vale Mariano Ozores Sanés Pajares Y yo Entonces La cosa era Hacer Dos películas De pareja Y luego Otras dos Una cada uno En solitario O sea Bueno Digámoslo Sí Pero siempre Contábamos Con Con Juanito Navarro Con Antonio Ozores O sea Florinda Chico O sea Era el Equipo Habitual De Mariano Ozores Y bueno Pues Fue un éxito De No lo sé Un éxito máximo De taquilla Hombre Ereis como las personas Más famosas De España De espectadores De todo Muy bien Claro Porque en esto Hay dos cosas Que no sé Hasta qué punto Fueron un cambio Como muy importante Una de ellas es Que empezar a hacer películas De lo que se llamaba El destape Y cómo fue Para ti De repente Encontrarte en la situación De estar grabando Con una persona desnuda De delante Que no sé si Había sido algo habitual Lo que tenías normalizado O fue raro Intentar mirar a los ojos Claro Y luego Lo que me pregunto es ¿No había algún punto De extrañeza En que Siendo películas En las que parecían desnudos Solo se desnudaran Las mujeres? ¿No había nadie En las que le pareciera Eso extraño? Bueno Es que Vamos a ver La belleza Donde estaba La belleza Era la belleza Nosotros Un desnudo Nuestro hubiera sido Catástrofe O sea Hubiera dado la risa Sin necesidad de hablar Ni contar nada Y en esto Notaste como No sé A nivel familiar ¿Vale? Salir en este tipo De películas Bueno Vamos a dejarlo Sí ¿Por qué? Porque no Vamos a dejarlo Porque el día del estreno Tú eran cobazos En los riñones Patadas por el bajo No te lo aceptaron Muy bien En casa No 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 Pero luego se normaliza Me imagino Que ya se convierte en algo Bueno pues hago esto Y cuando llegas en varias películas Me imagino que será más Más aceptado Más normal Por tu entorno O mejor no ir al debut O no ir al estreno Pero y como Y en el otro cambio Que te iba a decir Uno era esto Salir en este tipo De películas Y el otro era La repercusión Que eso tiene a nivel social Y como de repente Sube tu reconocimiento De ser una persona Que hace variedades En la televisión A ser uno de los actores Más famosos de España Y como vives tú esto Este cambio De foco O de interés Una maravilla Piensa que Todo vino también Con el mundo del disco O sea Porque mientras estaba haciendo El teatro También empecé a grabar O sea Con Laura Enpostigo Que era mi productor Y bueno pues Es que era todo O sea Lo que tocábamos Era la publicidad También Con Sintón y Son O sea Aquello de Y era todo pues Una maravilla O sea Todo era Disfrutar del trabajo Y era hermoso ¿Tú crees que supiste Gestionar bien La fama Y el dinero? Sí El dinero Pues es que A un artista El dinero Es lo que menos Le importa Y bueno pues Sí O sea Comparamos una casa Muy bonita Se llamaba La Jota Bueno Tuvimos otra casa En Zaragoza Los hijos Iban a buenos colegios O sea Todo O sea Como si no hubiera fin Y bueno pues Luego se fastidió La familia Y Y ahí vino también Un No sé Un desastre Porque no No lo sé No se acabó bien O sea Pero porque Se te fue la pelota Aunque Se A nivel de que Claro Obviamente Cuando conoces mucha gente Todo el mundo te conoce Tienes dinero Es muy difícil Mantener Que no se te vaya Un poco de las manos No me imagino No, no Lo malo es que O sea Que la familia Se empeñe en echar carreras Carreras de cariño Con los que Con todos aquellos Que te muestran Que te quieren Y que no se quieren O sea Pero sin interés O sea Y bueno pues Ahí se produce Un Un choque Y en fin No Es por no hablar de esto Porque Creo que De eso tendríamos La culpa los dos O sea Claro Y por tu parte Mucha fiesta En aquella época Ha sido una persona De fiesta De dormir tarde De Todas las fiestas De guardar Sí Sí Como los domingos Y vísperas ¿No? ¿Te lo has pasado bien? Es lo que quiero saber Bueno He sido Soy muy feliz O sea Imagínate Hacer Lo que yo quería Cuando tenía tres años Conseguirlo Pero a un nivel Bueno Increíble Porque es que Yo no quería abandonar El humor Porque me gustaba Hacer feliz a la gente ¿No? Pero tal vez Por un poco de egoísmo Porque Si tú haces feliz Al de enfrente Pues Algo te toca Un pequeño Y bueno pues Tengo un reconocimiento Sobre todo Sobre todo a nivel Ser humano O sea He dado bastante verdad En mis trabajos Y bueno He estado Pues muy cerca De las familias O sea A mí Lo que hice Yo tenía las puertas abiertas Sin llamar Lo cual también Tenía una responsabilidad No defraudar Y ahí estaba El barullo O sea Año tras año Otros años Otros años Y sin poder defraudar ¿Y te ha llegado General algún conflicto O angustia El preocuparte Por defraudar O no estar a la altura De lo que tú creías Que deberías hacer? No Ya no Ya no ¿Pero te ha llegado a pasar? En algún momento De estar No sé De preocuparte De que no salga Lo suficientemente bien Y de que se genere Algún tipo de Depresión Bueno Pues Es que Si decides A lo mejor Estar un tiempo Sin salir Pues Y te dedicas A otras cosas Pues luego Pues sí Te entras Ese miedo Escénico Que no es miedo Es responsabilidad Que ahora Me aceptarán De regresar Claro Y bueno Pero todo eso Lo podía aceptar bien Porque por la calle Todo eran abrazos Y recuerdos cariñosos O sea Piensa que yo He sido He sido Popular Y familiar A lo largo de Digamos De cuatro Cuatro o cinco Generaciones Ahora mismo Ahora mismo Hay matrimonios Que me piden una foto Para sus padres Pero Pero me dejan el niño Para hacerse una foto Para que nos hagamos una foto Con el crío que tienen ellos O sea Ya es un Ya es otra historia Claro Otra historia Además Cuando viene una chica guapísima La foto Sí, sí Es que Me gustan mucho Mis abuelos Claro, claro Bueno Vale Esto es otra cosa Me cuarense muy bien Cuando ha sido tan conocido Para un espectro Amplo de la población Y ahora sabes Que es más Una generación concreta O ciertas generaciones Que te conocen más ¿No? Bueno No porque Porque la televisión Tiene Tiene algo Que Que te puede poner Al día Yo pues No sé A mí me decían Pero por qué No te querellas Contra Contra Siempre diciendo Fernando Esteso Me chupó un pezón No sé qué Al cual Bueno Pues ahí Yo lo vi Que era tan popular Aquello Que dije Pues Me gustaría ir A un programa O a dos programas Para ponerle cara A ese Fernando Esteso Porque eran Una generación De los 15 14 13 Ah Bueno Y así pasó Así pasó Que fui al programa Vieron Quien era Fernando Esteso Oye pues A la semana Coincidió que yo estaba en Valencia No podía andar por la calle Porque si salían de los colegios Que si no sé qué No sé cuál Oye 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 Yo le Fernando Esteso Sí Una cosa Oye De verdad Bueno Tú Y yo ¿Qué vas a preguntar? Venga Venga Pregúntame Ah ¿Tú le he hecho Pazones de las reinos? Y yo Contestaba Pues No lo sé Hace tanto tiempo Si era una persona mayor La que me lo ha preguntado Yo decía No lo sé Yo en aquel tiempo Llevaba tanto barullo Podría haber sido De pasada Algo Que no lo sé En el En Torrente ¿No? Cuando volviste Ahí en Torrente 4 Y Torrente 5 ¿Cómo te liaron para esto? Para que salieras en En estas películas ¿Conocías ya el humor de Torrente? ¿Habías visto algo? ¿Sabías dónde te metías? Sí Claro Bueno y aparte es que Santiago Segura pues Me demostró que era un admirador mío Desde hace un montón de años Se conocía Todo O sea Mis principios discográficos Todo Las cosas de Fernando Este eso Las cosas Las cosas Me lo cantó en el maquillaje Y dije Pues vale Muy bien Y fue entrañable ¿Te gustó la experiencia? Sí, sí, sí Además un cine En Torrente 4 y 5 Ya iban con un nivel de producción Bastante alto O sea Eran películas de alto presupuesto Para España Para eso elegían actores Un poco más bajos Para compensarlos Ay, qué agudo Qué agudo Voy tirando para el final Que a veces pasa Cuando eres una persona Que tienes una relevancia Dentro de la cultura de un país Se generan como un montón de cosas Y durante un tiempo Te ha perseguido la cuestión De que tú y Pajares Os habíais peleado Pero me consta que eso No ha sido así Nada Vamos Ni por lo más remoto Andrés y yo Somos amigos Pues yo qué sé Como hermanos De profesión Y bueno Pues no O sea Nos llamamos De vez en cuando A ver qué tal estamos Cómo llevamos el COVID Cuando gente ha trabajado Como en cosas que han sido Que han marcado mucho Y dejan de trabajar La gente piensa Que la única forma De que se acceder Es que te has peleado Con alguien Bueno Pero Es muy fácil Tú tienes que preguntarles A los que han trabajado contigo Y con él A ver si nos hemos llevado mal Alguna vez Imposible Ha sido como siempre Como muy buena O sea Vas a hacer caso Del que no ha estado No de verdad No Lo que pasa es que los cómicos Siempre Se ha dicho Que se llevaban mal Por ser cómicos O sea No sé Bueno También ha habido cómicos Que me decían Que porque No me había dedicado La canción No lo hacía muy bien Esa es una crítica encubierta En cambio Había cantantes Que me decían Pero si tú tienes mucha gracia ¿Por qué cantas? Te quedas un poco en medio Ya Te voy a preguntar dos cosas Para ir terminando Una es ¿Qué valor tiene A día de hoy Para ti El humor? Todo Es un valor incalculable Es Yo dije una vez Que era El sexto sentido Que se ríe De los otros cinco Sin humor No se puede andar Por la vida Hay El buen humor Y el mal humor El mal humor Te hace un desgracia Y el buen humor Te hace feliz O sea Pon una balanza Es como Tirar piedras Y brillantes O sea No, o sea El mal humor Hay más Hay más Pero son piedras El buen humor Hay menos Pero son brillantes ¿Qué vale más? Pesa más esto Pero El brillante Tiene más valor ¿Y consumes Comedia actual? ¿Algo que puedes decirnos Que te guste? Lo que te da gracia A día de hoy Pues La verdad es que no veo Mucha televisión No lo sé Tenemos O sea Grandes programas O sea Muy bueno Pero creo Que estamos más En ciencia ficción Que en comedia Yo creo que Lo que pasa es que la comedia Es muy difícil De hacer De hacerla seriamente ¿Cómo seriamente? Hombre Pues O sea Sin 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 Actores Actores Bien Normales Contar una historia Que es Bueno Que ni se sabe Pero O sea Interpretada Por personas normales Y es que la comedia Todo es No sé Eso no es No es comedia ¿Y qué sería? Si no es comedia Pues No lo sé Podríamos decir Sería un Si es que no es Bodevil No es No 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 tiene sentido Vamos No Otro cosa que te quería preguntar Es Con todo lo que has vivido Con todo lo que has ganado Y lo que has perdido ¿No? Como todo ¿Qué es el dinero? El dinero solo vale Si sirve para algo Si no sirve para algo El dinero no tiene valor Es la despedida final Ya Es la última traca Si fuera la vida La declaración de Hacienda Si la vida fuera la declaración de Hacienda ¿No? Te sale a devolver Te vas Te saldrías ganando ¿O te toca a ti? No, está bien devolver Pero devolver físicamente O sea O sea Ah, vale Te sale a devolver Sí Pues perfecto Es eso Muchas gracias Fernando Por estar aquí Pero ves El humor Es un patrimonio Que no te lo puede quitar en Hacienda Hostia, eso es cierto Amigo Y fin Bueno, depende De cuando te toque devolver Ahí te quita un poco Las ganas de reírte En fin, ya está Bueno, perdón, perdón Yo me despido de la gente Si te quieres despedir conmigo Hay una cámara general ahí Que es esta Que es la gente que nos haya aguantado todo este rato ¿Qué me dices? Estaba ahí Estaba ahí Es la familia que tenías en el pituito rojo En la tele Ahora están aquí Hola Es la misma familia Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? Lo que es que no responden Claro, esa es la cuestión Sí, yo lo sé Claro, claro Sí, sí, sí La cámara hace Un, un, un Tacho ¿Qué le dirías Como despedida final A esta familia? Nada, pasarlo muy bien Que seáis muy felices Que pronto podamos abrazar No solo a la familia Sino A todos los que nos encontremos por la calle Porque Nos hemos perdido muchos abrazos Ven A por ellos Un abrazo Un abrazo, gente Nos vemos